que podamos celebrar este día tan especial para el programa con un artista que definitivamente está en el corazón del pueblo siéntate por favor bienvenido Manny te queremos sabes que eres consentido de cada uno de nosotros pero sobre todo con tu trabajo, con la trayectoria, con todo lo que le has brindado al público de la familia dominicana pues te has ganado un lugar especial en el corazón de nuestra gente y se pone de manifiesto cada vez más en tu vida, en todo y recientemente pues en la noche de la premiación de premios Soberano pues una vez más se hace sentir el año mágico que estás viviendo ¿cómo te sientes? bueno primero que todo felicidades a las dos gracias por tu premio entre Soberanos y por tu que chulo por tu tremenda participación de corazón felicidades a las dos yo imagínate también extremadamente contento de todo lo que está ocurriendo en mi carrera y que sea con el merengue pues lo hace doblemente especial a esa parte iba a entrar rápidamente porque como merenguero como parte de esa generación joven responsable de lo que va a vivir nuestro género ahora y en el futuro llevarte esa primera estatuya en tu merengue del año ¿qué representa esto para Manicruz? demasiado es muy especial o sea los tres premios son muy especiales pero ese en particular tiene como un toquecito como que extra porque el que me conoce sabe que yo bueno el merengue lo vivo desde muy chiquito y siempre ha sido como mi gran pasión y bueno hasta el sol de hoy de mis cuatro años y pico que tengo de carrera cinco ya ni me acuerdo no había tenido la oportunidad de bueno de hacer de ser galardonado con un merengue del año y con esta canción que se la dediqué a mi tierra a mi tierra que me vio nacer Santo Domingo específicamente pero a toda la república dominicana que se haya vuelto tan especial para todos los dominicanos que vivimos aquí pero también todos los dominicanos que viven en el exterior y que yo de alguna manera u otra pude llevarle un pedacito de nuestra tierra a tantos dominicanos que viven fuera que hace mucho que no han podido venir yo que viví mucho tiempo también en los Estados Unidos siempre añoraba regresar y siempre añoraba venir aunque sea de vacaciones hay mucha gente que no tiene la oportunidad y me llena de mucha satisfacción de que esa canción y el video específicamente también haya podido llevarle un pedacito de nuestra tierra y que sea galardonado bueno como merengue del año pues me llena de muchísimo orgullo y de mucha mucha alegría que bueno a mi me gustaría saber como es la magia de la composición porque en ti se da un fenómeno que no aplica para todos los artistas hay artistas que pegan uno o dos temas y jamás pero tú tienes cinco años pegando tema tras tema tras tema tras tema sí sí es así estaciona tu humildad es así cómo es el proceso creativo cómo puedes reinventarte de un tema a otro y garantizar que sea un hit que pueda conectar con el gusto popular yo no sé no tengo respuesta a eso no sé porque tú sabes gracias le doy al señor por haberme dado ese talento de escribir que yo antes no lo tenía yo antes yo era súper tímido ¿y cómo lo fortaleciste? fui desarrollando escribiendo muchísimas porquerías al principio muchísimos disparates y eso que todavía tengo muchísimas canciones que yo la escucho y yo ay Dios mío me da una vergüenza y yo le mandé esas canciones a muchísima gente pero bueno nada uno va desarrollando el don o el talento y gracias a Dios que siempre mi hermano también me empujaba Daniel Santa Cruz mi mamá también papi y esta canción en específico de Santo Domingo recuerdo yo que yo estaba en casa de San Pablo ese día viendo un recital de una sobrina mía y estando ahí estando sentado viendo de repente me vino esta melodía a la mente yo hace rato quería escribirle una canción a Santo Domingo y me viene la melodía a la mente y yo rápidamente corro hacia el baño y yo la escribí en el baño prácticamente tú estás relajando antes de que se vaya la musa sí antes de que se vaya y así me viene la melodía primero y luego bueno me vienen las letras Dios me la va dando ahí se le va dando forma poco a poco sí exactamente pero eso era un duro dale ahí dale ahí Manny ¿qué viene ahora? o sea el público te ve en los grandes escenarios en premiaciones nacionales internacionales éxitos tras éxitos ¿qué te falta? ¿qué es eso que dices aún no he logrado hacer esto? tú sabes que yo no yo soy yo me siento ahora mismo la persona más plena y completa del mundo yo sé que me falta mucho camino por recorrer y muchas cosas quizás por alcanzar y demás pero yo me siento satisfecho satisfecho o sea yo me puedo quedar al mismo has cumplido esas inquietudes importantes que tenías y has hecho realidad totalmente me encantaría bueno que sí mi música y el merengue la cultura dominicana que bueno de ahí viene este disco yo quiero llevarla a sitios inimaginables todavía que quizás no haya llegado que quizás mis mis colegas anteriores quizás no han podido hacer la oportunidad hasta la luna hasta la luna ¿por qué no a la luna? eso es así y me encantaría poder eso sí tengo esa inquietud ese deseo de poder de seguir llevando nuestra cultura dominicana a toda parte del mundo me encantaría este es un álbum también de grandes colaboraciones sí 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 Love Dance Merengue bueno que se los presento aquí un poquito diferente el diseño gráfico y demás que hice también plasmar ese deseo mío de poder llevar la cultura la guira la tambora ¿qué incluye este material en los temas musicales? tiene colaboraciones ahí con el gran don Johnny Ventura tengo una canción maravillosa que se llama Que Rico es el Merengue junto a mi hermano Daniel Santa Cruz una bachata junto a Anthony Santos nuestro Mayilda de la bachata a mí me encanta esa canción Las Puertas del Cielo que bueno fue muy muy importante todavía está sonando a nivel nacional y en Estados Unidos también logró el top ten de Billboard mi primera canción que logra ese bueno esa hazaña con Las Puertas del Cielo sí y bueno junto a Miriam Cruz también y también tengo una canción ¿y con Danny? con Danny Yanes que fue una canción maravillosa también que me ha dado muchas bendiciones y que yo de alguna manera u otra pude ayudarlo a él también a bueno a dar un empujoncito tú sabes que volviendo al tema de la composición no estás preparando algún tema para algún artista de repente o has visualizado algún algún intérprete pues cantar un tema tuyo no está en agenda no está en carpetas cedido se ha hablado porque muchos artistas ya establecidos lo hacen que comparten por ejemplo Romeo le manda cada rato tema el torito y así ¿cómo que salen esos cuadros? bueno eso pasa súper espontáneo pero sí bueno hablando del torito también ahora en los soberanos ¿qué se cuadró ahí? no no ay que chulo te gustaría un tema me encantaría ese junto explosivo a mí me encanta el torito desde que estaba en los toros band yo recuerdo yo adolescente me gustaban todas las canciones ¿canta tu ching algo del torito? la nena del ching tiene una cosa que tiene a loca los muchachos la nena del ching yo no había nacido cuando eso no, no, lo sabemos lo sabemos que tú tienes 20 yo tampoco yo tampoco ching ching pero me llena de muchísima energía que estés aquí sobre todo porque le impregnas tanta calidad a nuestro género y sobre todo hay una generación que se ha montado en la ola del merengue gracias a ti cuando cuando los urbanos reina predominan pues tú con tu audacia con tu disciplina con tu convicción pues has llevado poco a poco a esa nueva generación que quizás en el merengue veía como un ritmo un poco lejano pues tú has tenido esa habilidad de acercar corazones de las nuevas generaciones así que yo te felicito eso es un gran logro que debes ponerte ese título porque hay otros jóvenes que también están pues haciendo merengue si me encantan se les reconoce también pero ya tú te lo fuiste alante tienes el liderazgo tienes el liderazgo no 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 digas que no pero mira ahora en el soberano mira hay varios jóvenes estuvieron con nosotros Ryan Milo Eudi Cruz y varios muchachos también que me encantaría que y ojalá que que se sigan abriendo muchas más propuestas porque le hicieran mucho bien al género musical del merengue eso es así eso es así bueno pues que tu merengue llegue a la luna gracias Manny ya el traje lo tiene está disponible en todas las plataformas digitales donde lo encuentran Love Dance Merengue en Amazon Music Spotify iTunes en todos los lados y de forma física pronto pronto le voy a decir en las redes sociales le voy a decir donde van a estar disponibles gracias Manny por estar con nosotros sabes que es un privilegio que nuestro público pueda disfrutarte te invitamos a pasar al escenario una vez más Manny te queremos mucho bendiciones infinitas para ti esta próxima canción se llama Estoy Completo ay mándame un saludo a tu esposa a tu bebé y a Monse se lo daré se lo daré Dios te la bendiga está cogiendo librita ahí ching a ching gracias a Dios gracias al señor y bueno muchas gracias también al gabinete social de la presidencia por esta oportunidad que nos brinda de poder llevarle mi música mi merengue a todos ustedes allá en casita así que muchas gracias de todo corazón gracias gracias a ti el privilegio es todo nuestro invitar a la familia dominicana que está ahí pegada a de extremo a extremo a seguir disfrutando de la calidad de la música del buen merengue en vivo en el número uno de Manny Cruz de la música 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 de la música